Un campesino de 59 años de edad murió ahogado en la laguna de Ol en el municipio de Champotón. Trascendió que el hombre se lanzó al agua alcoholizado y por su estado inconveniente le fue imposible salir a flote, muriendo asfixiado por sumersión. El cuerpo del sujeto de origen guatemalteco fue rescatado por su hermano. El hoy fallecido deja a tres hijos en la orfandad, de los cuales uno es mayor de edad. Personal del Servicio Médico Forense procedió a trasladar el cadáver para la necropsia de ley. ¡Suscríbete al canal!